Este vídeo está patrocinado por TiendaTactica.es TiendaTactica.es es tu distribuidor de linternas Brinite Fabricante que tiene más de 12 años de experiencia en el sector Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Udo Ávila Y hoy os traigo la review de un producto que sinceramente yo desconocía O sea, no había probado nunca antes, ni sabía que existía Y bueno, el vendedor se puso en contacto conmigo y me dijo que me enviaba una muestra para que yo hiciera la review Bueno, es un producto que he podido comprobar que tiene 141 reseñas o 141 valoraciones de clientes Y la gran mayoría, por no decir que todos, al final han quedado satisfechos Aún así, para mí tiene unas cuantas cosas negativas que os voy a comentar ahora durante la review Pero bueno, el producto del que os hablo es este que tengo aquí Como veis, es una banda que se puede utilizar para dormir o para correr con ella por la calle Porque puede absorber el sudor y además tiene bluetooth, o sea, auriculares bluetooth Que te van a permitir escuchar música relajadamente mientras duermes Y no estar ahí liado con cables, con los auriculares de botón que al final se te pierden Y a la mañana siguiente tienes que ponerte a buscarlo porque no sabes en qué parte de la cama están Y esto hará pues que la luz no nos moleste para las personas que tengan ese problema Que cuando amanece un poquito y hay un poquito de luz, se despierta Pues con una cinta de estas el problema se resuelve Vamos a abrirla, os voy a enseñar qué es lo que trae dentro La verdad que es bastante sencillo Dentro de la caja nos encontramos esta bolsita Dentro de la caja no viene nada más, viene todo dentro de esta bolsita Y bueno, dentro de la bolsita nos podemos encontrar Una tarjeta que nos dan así la bienvenida a la marca Un manual de instrucciones que yo ya le he echado un vistazo y os explicaré cómo funciona a continuación Un cable de carga con conexión USB a USB-C para que podamos realizar la carga de la batería Y por supuesto, pues aquí tenemos la cinta que vamos a utilizar para escuchar música a la vez que dormimos O corremos o para realizar la tarea que vosotros consideráis necesario En la parte delantera, como veis, pues aquí tiene la botonera para controlarla El botón del centro que sirve para encenderlo y apagarlo Y además de hacer de play y de pausa, como veis ahora mismo está buscando el dispositivo Bluetooth Y como está vinculada a mi teléfono, pues automáticamente se ha conectado Y si ya pulso el play, pues empezaría a reproducir automáticamente la música Porque nos permite controlar la música Como veis, no sé si la grabadora lo captará, pero ya está sonando Los botones laterales sirven para subir el volumen si lo mantenemos pulsado Bajar el volumen si lo mantenemos pulsado O avanzar la canción o retroceder la canción En los laterales tenemos los auriculares O sea, aquí en la parte izquierda tenemos el auricular izquierdo No se ve porque está oculto, está dentro Y en la parte derecha tenemos el auricular derecho La utilización de esta banda, pues la verdad es que es realmente sencilla Simplemente te la colocas Te aseguras de que los auriculares están puestos a la altura de tus oídos La verdad que tienen como un pequeño carril que te va a permitir ajustarlos Para que se queden ahí correctamente colocados O sea, lo puedes poner más adelante o más atrás Dependiendo del tamaño que tenga tu cabeza Y la banda que la verdad es bastante agradable Tiene un tacto bastante suave La calidad de sonido, tengo que decir, que no es mala Pero tampoco es para tirar cohetes O sea que, bueno, estamos hablando de una banda que ahora mismo se vende a 23 euros O sea, es que tampoco se puede pedir mucho más El volumen máximo tampoco es muy alto Pero la verdad que si lo vamos a utilizar para dormir Tiene una potencia más que suficiente El vendedor anuncia una autonomía de 10-12 horas aproximadamente Aunque en mi experiencia pues me ha durado un poquito menos Sobre las 8 o 9 También depende del volumen que tú utilices Pues si le das más volumen la batería durará menos Si le pones un volumen más bajo la batería te durará más El problema que yo le veo a esta banda Es que creo que es demasiado gruesa Demasiado grande Entonces a la hora de tú utilizarla para correr por la calle Sí es cierto que no se mueve nada Pero es que te tapa parte de la cabeza O sea, no solo la frente para recoger el sudor Y al ser tan gruesa Tiene el inconveniente de que a mí personalmente me da bastante calor El género del que está hecha pues ya he dicho antes que es muy agradable al tacto O sea, no molesta ninguna parte de la cabeza Pero sí es cierto que no está diseñado para absorber el sudor Si sudas un poquito pues la verdad que la banda lo va a poder absorber con facilidad Pero si eres de las personas que como yo sudan a mares Pues al final parte del sudor acaba bajando hacia abajo Y además aparte del calor y lo grande que es Como que creo que no queda muy bonito, muy estético para correr con esto por la calle Pero bueno, eso ya es una valoración personal mía No sé vosotros qué pensaréis Abajo en los comentarios ponemos O sea, os gusta como queda Vosotros correríais con esto por la calle puesta Os parece demasiado aparatoso Y luego si lo queremos utilizar para dormir Y que al amanecer no nos moleste la luz Pues simplemente nos la bajamos Bueno, la tenemos que ajustar un poquito Vale Y así pues básicamente es como quedaría para dormir Igualmente cuando tú estás durmiendo Pues básicamente es bastante intuitivo O sea, con los tres botones que tienes aquí en lante Al final pasando el dedo por encima Si eres un poco fino te permite reconocer Qué botón estás pulsando Si es el de bajar el volumen El de darle a la pausa O el de subir el volumen El alcance del bluetooth según el fabricante Es de 15 metros Pero las pruebas que yo he hecho Pues realmente alcanzaba sobre los 9-10 metros La verdad es una distancia más que suficiente O sea, no veo el sentido a estar en la cama con esto puesto Y tener el móvil en la otra punta de la casa Porque normalmente cuando te vas a acostar Pues tienes el teléfono móvil al lado de la cama O sea que ese tampoco es un problema Además, si queremos lavarlo Porque evidentemente esto después de unos usos Pues lo tendrás que lavar Se manchará, cogerá olores Pues simplemente aquí veis que tiene una cremallera La abrimos Y en el interior podemos sacar todo Incluso aquí además está el cable de carga La entrada, como veis esta es la entrada O sea, aquí conectamos el cable de carga USB-C Y se cargará la batería de nuestra cinta Y bueno, pues simplemente Si queremos realizar el lavado de esta banda Tenemos que retirar el mecanismo Y esto es lo que más engorroso me parece Según el anunciante como que es muy sencillo Y como que otros productos de la competencia son peores Pero yo sinceramente creo que en este sentido Son todos iguales porque como veis Aquí está el mecanismo introducido En esta bolsa tenemos que sacarlo Vale, y una vez que lo sacas Se queda el cable de carga por aquí Y los cables que van a los altavoces Entonces bueno, pues para sacarlo Simplemente tiras suavemente del cable O sea, no le pegas un tirón Porque al final lo que vas a hacer Es romperlo Sacas una Y te vas al otro Y sacas el otro altavoz Y como veis aquí nos ha quedado La cinta vacía Lista para que la podamos lavar Y aquí por otra parte Tenemos pues lo que hace Que podamos escuchar música Cuando estamos utilizando Esta banda Y evidentemente pues esto No se puede mojar Para montarlo pues hacemos Los pasos a la inversa Vemos que aquí están Los tres botones Que también nos viene indicado Bajar volumen Encender voy a apagar Subir volumen Lo colocamos Aquí dentro de la bolsa Como veis Os lo voy a poner por aquí Aquí tiene la pequeña Entrada La verdad que es un poco Engorroso A la hora de meterlo Es un poco complicado O sea Cuesta ahí encajarlo Tampoco es esto Una cosa que vayas a estar Lavando todos los días Pero yo creo que con esto El vendedor a mi Me la ha colado Porque No es tan sencillo Como nos quiere vender Vale Una vez que la has encajado Pues ya puede entrar Mira le he pulsado A los botones Y ahora pues Nos tocaría Encajar los altavoces Tienen una posición O sea Esto Hay que ponerlo Hacia adentro Si ponemos esto Hacia adentro No escucharemos nada Y el sonido Irá hacia afuera Como veis Van marcados Que aquí pone R Este va en el lado Derecho Y bueno pues Para introducirlo Empujamos Estinamos la banda Y empujáis Hasta el fondo Aunque bueno Creo que prácticamente En el vídeo Vosotros no vais a estar Apreciando realmente nada Pero bueno Tampoco es nada Del otro mundo Aunque si es cierto Que al final Encontrar El hueco Justo donde Entra Y la posición Si que es algo Más complejo Algo más complicado De lo que a mi Personalmente Me gustaría Pero bueno Y bueno chicos Hasta aquí la review De esta banda Si estáis interesados En haceros con una Abajo en la descripción Del vídeo Os dejaré El link Y bueno Para mi El mayor inconveniente Que le veo Es que el grosor Es un poquito Grande En mi opinión Aunque ya os digo Que hay 141 valoraciones Que estaban muy contentos Con el producto Y que da un poquito De calor Quizás ahora en verano No sea muy buena idea Utilizar esto Pero en invierno Oye Ahí tenemos Todo el efecto contrario O sea Nos mantendrá Un poquito calentito Es especialmente Si hace mucho frío Y ahí quizás Si que sea más recomendable Utilizar una cosa así Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo Os agradecería Un enorme like Que suscribiréis al canal Ya sabéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós